Valeria, estamos junto con Sara, está la diputada Patricia Bullrich, que está por comenzar a presidir la sesión de diputada. No están todos los legisladores, por lo que estamos viendo. Bueno, nosotros como legisladores hemos decidido mantener esta reunión, rendir un homenaje al fiscal Nisman, vamos a leer un documento. Muchos bloques han tomado la decisión de hacerlo partidariamente, pero nosotros por respeto al fiscal Nisman, por nuestro compromiso, mantenemos esta sesión, vamos a hacer un homenaje y decidiremos la semana que viene qué pasa con esta investigación, porque no nos parecía prudente invitar hoy a los que presiden hoy el organismo, porque recién están llegando, es un fiscal subrogante y no nos parecía correcto hacerlo, así que vamos a hacer simplemente un homenaje. ¿Pueden citar al próximo fiscal entonces, al nuevo fiscal de la causa? Es posible que lo hagamos en un tiempo prudencial, porque hay que salir de este golpe brutal que hemos tenido, investigar este golpe brutal que ha habido de la muerte, asesinato, suicidio, no sabemos, del fiscal Nisman, y poder realmente sobreponernos todos. ¿Esperaba la presencia del Frente para la Victoria, pese a la falta del fiscal a raíz de su muerte? Bueno, el Frente para la Victoria dijo que venía, pero se ve que ahora ha cambiado de opinión y ha decidido no venir. Se ve que su único interés era atosigar o apretar al fiscal. En el caso de la muerte del fiscal ha decidido no venir, lamentablemente. ¿Habrá con la fiscal Feina y alguna novedad en torno a la investigación? No, yo no he hablado con la fiscal, no me corresponde. Estuve hoy a la mañana por una sensación muy fuerte que tuve de estar ahí, pero no lo he hecho. ¿Diputados fueron notificados, invitados, los legisladores del Frente para la Victoria o para la audiencia de hoy? Por supuesto, están todos invitados y notificados. Claro que ha habido un cambio de escenario muy fuerte, porque la desaparición física del fiscal Nisman ha cambiado totalmente la realidad. Hoy estamos de duelo, ¿no? Mucha gente está preocupada por, obviamente, lo que el fiscal iba a denunciar públicamente y lo que les iba a atraer a los legisladores. ¿Ustedes ya se pusieron en contacto, por ejemplo, con el equipo de Nisman, con gente del equipo de Nisman, con la secretaria y demás? No, nos pareció que el día de hoy no era el día adecuado, que iban a estar todos de duelo, pero en los próximos días lo vamos a hacer. ¿Qué puede pasar con esos 300 CDs que Nisman tenía en su poder, con desgrabaciones y con información? Esos 300 CDs tienen que ir al juez Lijo, porque son la prueba que avala la denuncia que hizo el fiscal Nisman. ¿Diputado con la familia, diputada? No, todavía no, pero lo voy a hacer en el día de hoy. ¿Qué se espera como conclusión de la reunión esta que van a mantener ahora? Hoy vamos a hacer una reunión de homenaje. Va a ser un homenaje, no cabe el día de hoy otra cosa. ¿Qué se espera de la causa, diputada, con la desaparición física? Bueno, de la causa no sabemos. De la causa AMIA me refiero, ahora que no está Nisman. De la causa AMIA que no se paralice, que siga avanzando tanto la causa AMIA como la causa que salió del tronco, que es la causa de encubrimiento. Las dos tienen que seguir. ¿Qué reflexión puede ser de nuevo fiscal Alberto Gentili? No lo conozco, pero tengo referencias positivas, no negativas de él. No lo conozco. ¿Por qué se ha pasado anoche hasta el departamento del fiscal Nisman? Porque sentí una angustia muy fuerte cuando me enteré de lo que había pasado y sentí que tenía que estar ahí. Bueno, usted fue una de las que pudo hablar el sábado con el fiscal Nisman. ¿Él qué le decía el sábado? ¿De qué hablaba? Él puntualmente se mostraba inquieto. Yo también me preguntaba, ¿por qué él estaba solo en el departamento teniendo en cuenta que se venía un lunes realmente muy importante? Él me dijo que iba a quedarse todo el fin de semana estudiando, trabajando para la presentación en diputados. Que quería que se siga garantizando que iba a ser reservada porque él iba a tirar una información muy fuerte. y que no querían ni ser recusado ni que esa información significase que después él no iba a poder seguir en la causa o que lo iban a denunciar por datos de inteligencia. Estaba como concentrado, trabajando. ¿El sábado Nisman le dijo si había recibido alguna amenaza entre el miércoles y el sábado? No, me lo dijo el miércoles. El miércoles cuando yo estuve con él, junto con la diputada Alonso, nos dijo que había recibido amenazas. ¿Por parte de quién? No nos dijo de quién. Acabo de recibir un mail, dice, el gobierno le envió a Servini y a Cubría la orden de la Presidenta de desclasificar gran parte de ciertos números de la SIDE y de información de la AMIA. Si está al tanto, si sirve eso. No, no estoy al tanto, pero cualquier desclasificación es positiva. ¿Eso se pedía? Se pide cualquier desclasificación, por supuesto. Siempre y cuando no llegue a manos de quien no tiene que llegar, pero es buena desclasificación. Con el absoluto ánimo constructivo, diputada, le quiero preguntar algo. El fiscal, ¿cómo puede ser que haya estado solo en el momento que toda la República debió acompañar? No me cierra que el doctor Nisman, anoche, en una torre de Lepar que está vacía, esté con llave adentro, solo. Sí, la verdad que a mí tampoco me cierra, teniendo a 10 personas de custodia que haya estado solo, no lo entiendo. ¿Tenía miedo, Nisman, en manifestación? Yo no tengo explicación, la verdad que no entiendo cómo puede haber estado solo en un momento tan crucial. ¿Cómo estaba el custodia en ese momento? La custodia parece que estaba afuera. ¿Tenía miedo, Nisman? ¿Les dijo a ustedes si tenía miedo que les pase algo? No, no, nos habló mucho de la información que había pasado de un servicio argentino a los servicios iraníes. Eso nos habló mucho, que había información muy precisa de su familia, eso le molestaba mucho. ¿Cuál es el mensaje para otros jueces que investigan al gobierno, que investigan la corrupción después de una muerte como esta? Bueno, la muerte siempre es un mensaje negativo, pero hay que cruzar el miedo, hay que decir todos somos Nisman, todos estamos ahí, no podemos tener miedo. ¿Pero creo que van a los jueces que se van a paralizar? Estoy pensando en Bonadio u otros jueces. Espero que nadie se paralice, que todos tengan la fortaleza que tienen que tener en este momento. La prueba original, según usted sabe, ¿dónde está guardada? La prueba original está en la fiscalía. ¿En el Comodoro Pi? No, en la fiscalía. ¿Frente a la Plaza de Mayo? Exactamente. ¿Y no se movió en ningún momento esa prueba? No, porque todavía la prueba no se le había presentado a la jueza Servine Curia. ¿El doctor Nisman no retiró nada de ahí, según lo que usted sabe? ¿No retiró nada de esa caja de seguridad? Según lo que yo sepa, no. ¿Van a pedir que se publique todo el informe completo del de Nisman? Vamos a... Lo había pedido el fiscal Nisman, lo tiene que pedir él mismo. Gracias.